Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este momento, en este que es su espacio, el consultorio solidario, todos los lunes nos mandan saludos de muchas partes, pues de Colombia y de diferentes tipos de entidades. El sector solidario tiene eso, es diverso, bonito, está en todas partes, entre otras pues que diciendo esto me acuerdo que hace poco estuve por allá en Marulanda, Caldas, que hay que darse un viajecito lejos desde Manizales para llegar hasta allá y allá en Marulanda donde hace muchísimo frío y donde hay muchas ovejas, pues casualmente hay una cooperativa con por lo menos 80 años de existencia o más, más de 80 años de existencia que se llama Copovina, que es de las personas que pues tienen las ovejas, me compré mi cobija, me compré mi ruana y me vine pues muy satisfecho de ver que uno a donde vaya en este país, por lejos que sea, se encuentra una cooperativa haciendo algo y efectivamente pues hoy nos acompaña, un saludo a muchas personas que están aquí, pero quiero mencionar algunos, la doctora Elena Pachón en Bogotá, hasta hace poco fue gerente del Fondo de Empleados de Bayer, JEP, es una cooperativa de trabajo asociado, qué bueno que todavía quedan cooperativas de trabajo asociado, fueron muy, digamos, estigmatizadas en su momento porque efectivamente se cometieron muchos abusos por parte de inescrupulosos, que utilizaron indebidamente la figura de cooperativas para hacer una reforma laboral por la puerta de atrás, pero no fue por la voluntad e iniciativa de unas personas que se unieron, sino que las metieron allá de narices para de pronto no reconocerles derechos a asociarse en sindicatos o a pagarles prestaciones sociales o a no indemnizarlos, bueno, en fin, tampoco pues vamos a ponerlo extremo, estamos hablando de una época en la que los empresarios también estaban viendo a ver cómo sobrellevar una situación bastante compleja, entonces, bueno, lo cierto es que por lo que haya sido el tema de las cooperativas de trabajo asociado fue muy duramente regulado a principios de este siglo y eso condujo a que miles de cooperativas de trabajo asociado desaparecieran, hoy quedan algunos cientos, haciendo trabajo muy bonito y verdaderamente inspirado por los principios del sector. Entre ellas, pues, está JEPCTA, está FEMPIS, que nos saluda Medellín, Fongenza, Coprudea, Corriachón, Patricia Mantilla, por allá creo que es de Córdoba, Paula Ramírez, de Fabio UTP, Sandra Álvarez, Incapié, de Fondeicón, de Fonser, de Fedea, que era antiguamente el Fondo de Empleados de American Airlines, hoy, como dicen los reguetoneros, es Palmundo, es un fondo de empleados de vínculo abierto, FEMFuturo de Medellín, por ahí está su oficial de cumplimiento, MADECOP, una cooperativa de trabajadores del sector maderero de Bogotá, Cotraín, que es de ahorro y crédito acá de Candelaria, el doctor Héctor Solarte de Codelcauca, Mutual Star, y ahí nos quedaríamos, pues, dándole saludos a los cientos de personas que cada ocho días se conectan con nosotros en este espacio, pero como aquí el tiempo es oro, vamos a darle. Bueno, lo primero, agradecer a nuestros patrocinadores, StarSol, nuestro software de riesgos, algo hablaremos de él, pero sí necesitan una demostración, con muchísimo gusto, John Alexander Montoya es el líder de este, proyecto que ya está en pleno desarrollo del módulo de SARC, tenemos nuestro formato de evaluación de crédito, con scoring, pues, para analizar los créditos y que queda evidencia del análisis de capacidad de pago, estamos en pleno proceso del tema de evaluación de cartera, etcétera, y ya tenemos riesgo de liquidez, indicador de solidez, todo el tema de SARLAB, con mucho gusto. También, el Fondo de Garantías CONFE, de acá del Valle del Cauca, pues, que maneja todo lo que tiene que ver con el tema de afianzamiento o aval. En estos días, inclusive, me gustaría dedicarle un tiempito en un consultorio por ahí para hablar de las características del afianzamiento, del aval, qué es, qué no es. Yo les voy a hablar de eso en algún momento para que sepan, sea que sea con CONFE o con cualquier otro fondo, que decidan tomar ese servicio. También, permítanme muy brevemente señalarles que tenemos unos próximos eventos esta semana ya. Tenemos el Seminario de Actualización de Directivos y el Taller de Control Social. El uno es el miércoles y el otro es el jueves de esta semana. No lo dejen perder, aprovechen esa oportunidad. Tiene horario y precio y contenido especial. Horario de 5 a 8 p.m., para que no tenga que sacrificar ni el sábado ni el domingo de la familia, para que no tenga que enredarse con el tema del horario laboral. De 5 a 8 p.m., dedíquele tres horitas a prepararse para el rol que usted va a desempeñar. Además que hemos, mejor dicho, como decía el de tapetes con que era ese tiempo, aproveche que estoy botado. Tenemos unas tarifas que individualmente pueden llegar a ser muy bajas. Por ejemplo, si solo inscribe hasta cinco personas, cada persona le salen 118 mil pesos. Obviamente, pues, sí, ya el grupo es más amplio, de 6 a 10, de 11 a 15, pero inclusive dicen, no, yo voy a capacitar a los actuales directivos y a los potenciales directivos a futuro, voy a meter hasta los delegados. Mire que desde 31 hasta 50, por una sola entidad, cada uno le sale a 25 mil 800 pesos. Estamos haciendo esto porque, pues, muy seguramente y por motivos de agenda, nosotros siempre, pues, damos muchas capacitaciones, pero el tiempo no nos está dando. Si estamos hablando en este momento, por ejemplo, de días sábados, que los directivos dicen, ay, sí, es que queremos la capacitación el día sábado, pues, la verdad es que ya no tenemos sábado disponible, sino por ahí como hasta julio. Y luego viene, pues, no sé, agosto y, bueno, en fin. Es decir, el tema de agenda a veces es difícil y por eso es una oportunidad de que tomen el seminario ahora. Ah, que la persona no se puede conectar. No importa, igual le va a llegar el video, le va a llegar el material, lo ve en el momento y hora que más le convenga, presenta la evaluación, obtiene el certificado, etcétera. De hecho, también es muy importante que ustedes sepan, ahorita les muestro un poco que tenemos un nuevo servicio que es nuestra plataforma educativa para el sector solidario empresarial que se llama PSEM. Si quieren conocer un poco más, está allí el enlace en nuestra página web. Y nosotros tenemos diferentes cursos allí. Entre ellos tenemos el de economía solidaria, tenemos el de gobierno corporativo. Este de gobierno corporativo, por ejemplo, es un curso asincrónico donde hay un plan de estudios que ustedes pueden mirar acá acompañado de videos que las personas pueden ir viendo como una especie de plat. Si quieren conocer un poco más sobre esos cursos, entren allí. Allí hay un video introductorio donde se habla del tema. También tenemos el de economía solidaria, tenemos el de riesgos, tenemos el de finanzas personales. Entonces, si quieren conocer más de PSEM, ahí en nuestra página web. Si quieren conocer más de StarSol, ahí en nuestra página web. Y aprovecho para mencionar que nosotros tenemos unos grupos muy interesantes de revisores fiscales y oficiales de cumplimiento. Entonces, si usted quiere formar parte de alguno de esos grupos, entonces puede entrar aquí donde dice Comunidad y nos manda un WhatsApp. Quiero formar parte del grupo oficiales de cumplimiento. Quiero formar parte del grupo de revisores fiscales. Y bueno, ellos ahí se apoyan, se colaboran, miren las reglas del grupo y demás. Además, fundamentalmente es un grupo técnico. Ya no comentamos temas políticos, ni hacemos chistes, ni mandamos cadenas de oración, nada de esas cosas. A lo sumo, y a mí no me parece que eso está mal, por supuesto que tampoco aceptamos publicidad de cosas que puedan ser competencia contra nosotros. Ustedes, bueno, contra no, la competencia es buena, es decir, competencia de nosotros. Pero, por ejemplo, a nosotros nos llegan permanentemente solicitudes o ofertas de hojas de vida. Con muchísimo gusto, para todas las entidades del sector solidario, cuando tengan una oferta, una vacante laboral y quieran recibir hojas de vida para cualquier cargo, nos hacen llegar el flyer, nosotros lo ponemos en nuestros estados, los distribuimos entre nuestros grupos. Tenemos, por lo menos 3.000 contactos a los que les va a llegar, mire, fondo de empleados o cooperativa, busca contador con estas características y con este sueldo en Bogotá. Y bueno, yo espero que eso sirva como bolsa de empleo, porque pues el talento humano es que protegerlo, cuidarlo aquí en el sector, porque a veces encarta uno para conseguir gente que sepa de lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí está el tema de comunidad. Muy importante recordarles que nosotros tenemos por acá un botón que se llama Índice Súper Solidaria, donde ustedes van a encontrar los conceptos de la Súper Solidaria sobre diferentes temas. Otro día hablamos de eso, nos van a quedar faltando días. Y tenemos por acá donde dice el blog, información de interés, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahorita más adelantico, está Informe de Evolución Sectorial 2018-2023. Y lo más chévere es que ahorita más tardecito, yo espero que el mismo día de hoy, les va a aparecer un botoncito donde ustedes van a poder poner el código de su entidad y posiblemente salga entre las 2.400 y pedazos de entidades que analizamos. Analizamos solo 2.400 porque pusimos varias condiciones para seleccionarlas en la muestra. Uno, que tuviera información continua desde el 2018 hasta el 2023, que es el que abarca el estudio. ¿Sí? Seis años. Bueno, cinco años realmente. Pues en 2018 se toma de base para el crecimiento del 2019. Entonces, cinco años de análisis del sector solidario. Solo tomamos entidades con más de 100 millones de pesos de activos. Entonces, eso nos llevó a depurar una gran cantidad de entidades que o tienen información un año y otro año no lo tienen. Entonces, eso distorsiona las cifras. Y estamos hablando de información en la página web de la superintendencia como dato abierto. Los estados financieros, entidades que reportan información. Y pues que tengan más de 100 millones de pesos de activos. Entonces, pues si su entidad no está, seguramente es porque no cumplió uno de esos criterios. Pero las 2.400 entidades que nos quedaron son una muestra representativa a la cual le calculamos los indicadores y que permite comparar los indicadores de ustedes con esas entidades. Ahorita vemos un poquito de eso, pero lo que quiero recordarles es que nuestra página web tiene un poco de cosas. No solo publicidad en nuestros eventos, que esperemos que nos sigan apoyando. Eso es lo que nos permite estar aquí trabajando por ustedes, cosa que nos encanta. Sino que también tenemos otras herramientas a través de las cuales ustedes pueden complementar su trabajo. Entonces, tenemos nuestro software, tenemos nuestra plataforma educativa, nuestro Platzi. Disculpen que utilice esa palabra, pero es para que me entiendan el concepto. Plataforma Educativa para el Sector Solidario Empresarial, PC. Tenemos los grupos de WhatsApp técnicos de oficiales de cumplimiento y revisores fiscales. Los conceptos de la Súper Solidaria. El blog donde publicamos información. Y por fin, ese botón donde usted entra, pone el NIT y le sale. Los indicadores de su entidad comparados con los indicadores de un segmento parecido al suyo. No fue fácil segmentar el sector porque hay entidades, por ejemplo, como la que les mencioné ahorita, Copovina. No es fácil, pero los fondos de empleados, más que por niveles que son muy asimétricos, los separamos por volumen de activos. Entonces, tenemos indicadores de fondos de mil a cinco mil millones, de cinco mil a diez mil, de diez mil a veinte mil, de veinte a cincuenta mil, de cincuenta a cien mil, de cien a doscientos, de más de doscientos. Sacamos Cabipetrol aparte porque es un punto extremo. Lo mismo hicimos con las cooperativas de ahorro y crédito. Hicimos nuestros propios segmentos. Lo mismo hicimos con las cooperativas que, a pesar de que dicen que son multiactivas, integrales, carretas, están dedicadas de lleno al tema del crédito. Uno lo ve en el balance. Entonces, esas las llamamos cooperativas crediticias. Se dedican al crédito. Así dicen que son multiactivas o integrales. Y esas también las segmentamos. Separamos las mutuales que se dedican al ahorro y crédito de las mutuales que se dedican a otro tipo de actividades. Bueno, hicimos el trabajo lo mejor que pudimos. Ahí está nuestra página web. Recuerde que también tenemos nuestro canal de YouTube. En este momento deben estar ahí. Noventa personas están conectadas viendo en vivo y en directo este consultorio. Si por algún motivo usted no se lo pudo conectar directamente por Zoom o no le gusta, pues lo puede ver ahí ahora o en diferido porque el video queda ahí en vivo. Pero recuerde que nosotros tenemos otros videos todos dedicados al sector solidario. El más reciente, una entrevista que le hicimos a Isabela Figueroa Estrada, que es una joven con altísimo, digamos, sentido de pertenencia por el sector solidario. La delegada más joven de Comeba, que es la cooperativa más grande y está haciendo una carrera muy interesante. Y pues como al sector le hace falta tanta juventud, quise entrevistarla. Bueno, ¿qué lleva a una persona tan joven a estar tan comprometida y metida con el sector solidario? Que no es la falta de plata, estoy seguro, porque pues a esa edad uno no está pendiente, como está la edad mía, de que le presten plata para todo. Sí, entonces es un tema más de convicción, como de apasionamiento y me pareció chévere poder conocer eso de parte de ella. Entonces está nuestro canal de YouTube. Recuerde que nos escuchan también, nos pueden escuchar en Spotify. Si por algún motivo usted dice, no, oigan, no pude estar, no lo puedo ver en YouTube porque voy manejando, no se escucha. Sí, unos días después, aquí está el diablo ocho días, nos escucha después el audio en Spotify. Entonces por ahí estamos. Dicho esto, que estamos hablando entonces de los eventos, tenemos ahorita este miércoles el de directivo, el jueves el de control social, pueden entrar allá. Si va a inscribir una gran cantidad de personas, ya creo que yo les mando el Excel, pero les puedo mandar el cuadrito en Excel y ahí van a poder ustedes inscribir, bueno, toda su junta directiva, todo su consejo de administración de una vez para este miércoles, todo su comité de control social de una vez para este jueves. A un precio bastante competitivo, ahora o después, puede ser en diferido, después va a estar a través de nuestra plataforma educativa PC, ¿sí? Pero pues aprovechenlo ahora, si puede, en directo muchísimo mejor y entre más actualizado, ahorita es que necesitamos que los directivos arranquen rapidito porque tenemos un 2024, 25 y 26 que van a ser bien complicaditos. También tenemos mañana, inicia el programa de entrenamiento y capacitación para las personas encargadas de SARLAF y oficiales de cumplimiento. Esto es otra cosa, esto es un curso de cuatro sesiones, 16 horas en total junto con material y lectura. Ese tiene un valor de 990 masiva, arranca mañana, ese está dirigido a las personas de lleno que se encargan del tema de SARLAF y para revisores fiscales, representantes legales, oficiales de cumplimiento, principales y suplentes que tienen que certificarse nuevamente o tomar el curso de la UIA, eso dice el artículo cuarto de la circular 57 que salió, pues tenemos este 3 de mayo, otra vez el evento de preparación, que recuerden, es un pre-ICFES. Por ejemplo, el hijo mío este sábado presentó el pre-ICFES y me fue muy bien, ay qué bueno. Entonces ya no tengo que presentar el IFES, no, da igual, de todas maneras tiene que presentar el IFES para no llamar al error, que hay gente que interpreta mal las cosas. Esta es una preparación para el curso que está bien complicadito, hay gente que no lo ha logrado pasar después de muchos intentos, inclusive sentándose juiciosos le pueden ir 10, 12 horas haciéndolo. Obvio que uno puede entrar, salirse, luego continuar, ir por módulos, son como 10 módulos, pero entonces si usted dice, oiga, de esta entidad queremos salir los 6 de una vez. Entonces, revisor fiscal, oficial de cumplimiento, gerente, principal y suplente son 6, ahí está, le sale a 185 mil pesos cada uno y entre el material se le entrega inclusive, pues, sí, como el entrenamiento para las preguntas, posibles respuestas. Y yo creería, pues, como nunca hay nada 100%, diría que usted queda 99% listo para que con un termito de café y 6 horas de dedicación pueda sacar adelante ese curso. No estoy exagerando, es un curso complicadito. El que no me crea, muy sencillo, siéntese a hacerlo en estos días y si lo pasa, se ahorró esa platica. Pero si le llegan tecitos del 3 de mayo y digo, oiga, no he podido con ese hijo de madre curso, bueno, ahí está de parte nuestra que lo único que queremos es ayudar en el tema. Y, pues, por supuesto, nosotros vivimos de eso. Entonces, bueno, ahí está la invitación a los próximos 4 eventos que tenemos, de muchos eventos que tenemos programados durante el año, pero esa es la programación de estos próximos eventos de los 4. Después les iré contando sobre los otros. Bueno, a ver, hablemos de novedades. Bueno, como está tan saturado la plataforma de la OVIA por la cantidad de gente que está haciendo el curso, cada rato se cae. Entonces, hay un proyecto para ampliar ese plazo, ¿sí? Entonces, el plazo, ahorita no me acuerdo hasta dónde lo están corriendo, pero creo que lo están corriendo como hasta el 31 de mayo, ¿sí? Y listo. Entonces, pues, para que lo tengan presente, para que no se desesperen, porque eso vencía el 11 de abril. Preguntas que nos quedaron pendientes de la vez pasada. Entonces, ojo a estas preguntas muy interesantes y las preguntas que tengan, véanlas escribiendo en el chat. Bueno, ¿se puede girar créditos por mayor valor que al que esté el fondo de garantías? Ejemplo, el fondo de garantías está por 500 millones, ya gire crédito por 500 millones, puedo seguir girando créditos con garantía en el fondo, ¿hasta cuántas mentes se puede? Pues, bueno, hay entidades que efectivamente tienen sus propios fondos de garantías. Para hablar con toda honestidad, pues, a ver, si uno le pregunta a la super solidaria sobre los fondos de garantías, puede haber opiniones distintas. En la delegatura del sector financiero, en la delegatura financiera, es decir, la que vigila las cooperativas con actividad financiera, las que captan ahorros, esos fondos de garantías casi siempre han sido mal vistos, los han asimilado a seguros y han obligado a desmontarlos. Yo he sido testigo de dos o tres casos de esos aquí, COP Carvajal, SEMCOP, que yo recuerdo así de entrada, la super solidaria les pidió explicaciones sobre el fondo, les explicamos de qué se trata, les dijo, hágame el favor y me lo desmonta. En cambio, hay otros fondos de empleados, creo que el fondo de empleados, por ejemplo, de Almacenes Éxito, que es presente, el fondo de empleados de Comeba y muchos fondos de empleados muy grandes tienen fondos de garantías. Allá ha ido funcionando de la super solidaria, les han analizado cómo funciona el fondo de garantías y les ha parecido bien. Inclusive, tal vez en algún concepto que vi por allí, que preguntaron por el tema de los fondos de garantías, dijeron que siempre que otorgar auxilios, pues estaría en línea con lo que son las instrucciones de la super solidaria. Entonces, hay entidades que tienen fondos de garantías y los reglamentan en la forma de auxilios, entonces lo que otorgan es una especie de auxilio de desempleo. Entonces, si la persona se quedó sin empleo, el fondo de garantías les da un auxilio equivalente al valor insoluto de la deuda luego de cruzar liquidación, aportes y ahorros, pero entonces no es un seguro. O les cubre 12 cuotas o 6 cuotas o 9 cuotas, entonces le dicen, vea, pague el 3% del valor del crédito, no le pedimos codeudor y si usted se llega a quedar sin empleo, el fondo le otorga un auxilio equivalente al valor de la cuota durante 9 meses, 6 meses, 12 meses, mientras usted consigue trabajo y luego retoma el plan de pagos común y corriente. Entonces, como ustedes ven ahí, lo que están otorgando es un auxilio y eso no habría ningún problema. Los hay por auxilios por desempleo, por auxilios por incapacidad, auxilios por fallecimiento, fondos mutuales. Entonces, empieza a funcionar como una especie de fondo mutual. Pues yo los he visto. Entonces, seguramente, esta persona que hace esta pregunta es alguien que tiene un fondo de ese estilo. Entonces, en vez de tener el tema del fondo contratado con el fondo de garantías CONFE, decide tenerlo internamente. Entonces, aparecen esos peligros y es, oye, ¿cómo estoy seguro de que esa plata me alcanza para cubrir el riesgo? No hay cálculos actuariales ni análisis estadísticos de eso que soporten que la plata es suficiente o no. Pues yo le diría que usted lo que tiene que hacer es un análisis interno. Si usted tiene un fondo de garantías de 500 millones, está sobrado. Pues 500 millones es un viajado de plata. Entonces, lo que tendría uno que hacer es como una pregunta de este estilo, hacer un análisis de cosecha, de rodamiento. Pero más fácil, para no tirarle tanta vuelta a eso, es revise en los últimos cinco años, hasta el 2022, ¿sí? ¿Cuánta plata desembolsó en 2018, 19, 20, 21 y 22? ¿Cierto? ¿Cuánta plata desembolsó? De esa plata, de esos créditos que desembolsó, saque una estadística. ¿Cuánta plata le tuvo que cobrar a los codeudores porque los deudores principales no pagaron? Regularmente uno le pide codeudor a todo mundo y al final no utiliza la figura porque, pues eso es un saludo a la bandera sobre el codeudor. Eso no es un problema más grande. Pero bueno, supongamos que usted le cobró a los codeudores. Pregúntese, o mil de esos créditos, ¿cuántos están hoy vencidos a más de 90 días? Y écheles la bendición con la pata izquierda porque eso está medio perdidito. Pero bueno, pregúntese cuánta plata, bueno, yo creo que castigó. Porque si lo tiene vencido a más de 90 días, ya debe estar hasta el cobro jurídico. Entonces, toda la cartera que hoy esté vencida a más de 90 días y que haya sido desembolsada entre el 2018 y el 2022. Toda la cartera que haya castigado entre el 2018 y el 2000 y hasta ahora, que correspondan a créditos desembolsados entre el 2018 y el 2022. Sí, cartera castigada, cartera vencida a más de 90 días y cartera que le hayan pagado los codeudores. Y ese valor divida lo sobre el total prestado y esa su pérdida esperada. Pues así de sencillito. Entonces, supongamos que le va a dar 0,5 por ciento. Entonces, 0,5 por ciento. Bueno, se lo va a poner más fácil porque esto está muy difícil la matemática. 1 por ciento. Entonces, yo encontré que presté 25 mil millones de pesos en los últimos cinco años y de esos 25 mil millones de pesos, 250 millones están vencidos a más de 90 días o están castigados o están o se los cobré a los codeudores. Y por eso no están en mora porque los codeudores me los pagaron. Entonces, ahí está. De 25 mil millones tienen bolatados 250. O sea, de cada 100 pesos que usted presta, hay uno que no va a volver. Entonces, pues eso ya le da una idea. Uno, de cuánto debería ser la comisión y dos, cuánto es el riesgo máximo que puede asumir. Entonces, si usted dice, vea, tengo cartera afianzada por 500 millones, pues estadísticamente usted dice, pues hablemos del triple de esos 5 por 315. De esos créditos es posible que en el próximo, en los próximos años, en los próximos 2, 3 años haya 15 millones que se le pierdan, que no regresen. Ese fondo de 500 millones está sobrado. Pero mejor dicho, Milo te da energía, la fuerza de comer, la meta la pones tú. Usted es el que le toca hacer el estudio para ver estos 500 millones hasta cuánto le alcanzan. Pero ojo, vuelvo y hago el, mire los últimos 5 años y dudo muchísimo, aunque pues estoy concediéndole un acto de fe, que usted haya castigado o tenga cartera vencida más de 90 días o le haya cobrado los proveedores más de 500 millones. Bueno, yo diría que ese fondo de garantías es más que suficiente, pero este es el porcentaje que usted tiene que hallar. A ver, que es que yo siempre, el tiempo aquí, esto es como una carrera contra reloj. ¿Cuál sería una distribución óptima de los excedentes anuales? Porque el patrimonio es un hoyo negro. Ojo con esto que yo dije aquí, que sí lo dije, pero no es algo negativo. Cuando digo un hoyo negro es para que ustedes me entiendan que del hoyo negro no sale absolutamente nada, ni siquiera la luz. Es decir, que lo que usted mande a reservas y fondos patrimoniales no se ponga a hacer cuentas de que lo va a sacar de allá. Lo que no significa que yo esté diciendo que esto sea malo. De hecho, es todo lo contrario. Yo lo que recomiendo es que echen a ese hoyo negro la mayor cantidad de plata posible si quieren fortalecer y ser competitivos en la próxima década. Un reto al que se enfrentan estas entidades es que estamos en un momento de cosecha. Es decir, hay una cosecha de asociados que está de salida. Los que fundaron muchos fondos y cooperativas y los fortalecieron con su gestión y sus aportes durante algunas décadas. Hoy están llegando al momento en el que dicen, oiga, ya me pensiono, ya me voy, ya tengo mucha plata, ya tengo casa, ya tengo carro, ya los niños grandes, ya tengo nietos. Yo como que ya estoy muy agradecido, pero no necesito estar más en el fondo de empleados o en la cooperativa. Y en cambio esos 30 millones de pesos que tengo ahí, eso me imagino perder valor. Los últimos cuatro años o tres años no me han revalorizado. Y hubo una inflación del 5,62, otra inflación del 13,12, otra inflación del 9,28 y este año va para el 6. Estamos hablando de que los aportes perdieron poder adquisitivo un tercio. Entonces, si perdieron poder adquisitivo en las manos del asociado, también perdieron poder adquisitivo en las manos suyas para hacer crédito. Es decir, si usted está trabajando con una plata, la misma platica, porque esa platica no se ha valorizado. A ver si me entienden la idea. Una persona que tenía 20 millones de aportes en esa época, hoy tiene 25 porque ha seguido aportando, pero yo no le he revalorizado nada. O sea, que dentro de esos 25 están los 20 millones. Esos 20 millones de ahora cinco años, cuando el salario mínimo estaba en 800 y pico de mil de pesos, era por decir algo, 25 salarios mínimos. Pero esos mismos 20 millones de pesos a plata de hoy pueden ser 15, 16 salarios mínimos. O sea, que usted antes tenía, si hacía créditos de un salario mínimo, ese asociado le daba plata para prestarle a 25 personas de un salario mínimo. La platica de ese mismo asociado hoy, esos 20 millones, se le han devaluado tanto que no le alcanza sino para hacer 15 o 17 créditos de un salario mínimo. Entonces, lo que uno empieza a tener problemas es de capital, de trabajo, de liquidez. Porque como no mantiene el poder adquisitivo de los aportes, lo que está destruyendo es el valor de su capital de trabajo. Eso es un riesgo de liquidez para la entidad. Pero otro riesgo de liquidez, y es que la gente empieza a hacer cuentas y dicen, yo estoy perdiendo plata. 20 millones de pesos de hace 5 años. Si me hubiera retirado ahí, eso me había alcanzado, eso era 25 salarios mínimos. Si me retiro hoy, eso apenas son 15 salarios mínimos. No, yo voy a sacar mi plata. Hay algunos que están haciendo esas cuentas. Y otros, pues simplemente es que les llega el momento y los liquidan de la empresa, se pensionan, se mueren, lo que sea. Entonces, uno se le va a un asociado de 25 millones, vaya, reemplácelo, ¿cuántos? Necesita por lo menos 25 asociados que le aporten un millón de pesos en un año, que no es fácil para reemplazar ese solo asociado que se le va. Entonces, hay muchas entidades que podrían estar en ese proceso de recambio o relevo generacional, que no es de la noche a la mañana, es de 5 a 10 años. Va saliendo toda esa acochada, toda esa tanda y va entrando otra gente que tenemos un reto enorme, cómo hacer que tengan el mismo sentido de pertenencia, el mismo compromiso. Y bueno, el asunto por ahora es de plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hijo, aproveche para meterle la mayor cantidad de plata, reservas y fondos patrimoniales, aportes amortizados, porque si no, tiene un enorme riesgo de descapitalización. Entonces, no hay distribución óptima. Haga sus cuentas, ¿sí? Y miré a ver, pero no, no hay una respuesta única para eso, solo un mensaje. Lo de la desvalorización de la vivienda, ¿y a qué se debe esa situación? Ah, pues muy fácil, a la economía, la economía va mal, 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 mal. Y los próximos años va a tener un desempeño muy mediocre. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que la burbuja de la vivienda, pues, se apachurró. La vivienda venía subiendo un precio superior a la inflación y ahora es al revés. La inflación va por aquí y la vivienda, pues, sí crece de valor, pero por debajo de la inflación. Entonces, mire el índice de valoración predial del DANE. Entonces, usted entra por aquí, a ver, miremos hacia la carrera. Y BP del DANE. Recuerde que la caída de la vivienda es del 50%. No en precio, sino en negociación. Es decir, pues, el mercado de la vivienda, el que trabaja en vivienda, las constructoras, las ventas. Eso está flojo, 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 flojo. Lo mismo que el que trabaja vendiendo carros. Eso está flojo, 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 flojo. Entonces, depende. Por ejemplo, yo le voy a decir dónde vivo yo. Jamundí. Bueno, como Jamundí no está aquí, pues, me tocará ver Cali. Entonces, ¿qué ha pasado en Cali? Yo estoy vendiendo una vivienda en Cali. O sea, yo le hablo con dolor propio porque yo tengo la herida abierta. Primero, no la he podido vender. Y llevo más de seis meses ofreciéndola. No aparece quien me la compre. Todo el que aparece, aparece ofreciendo menos plata. Aprovechándose de la necesidad de uno. Y fuera de eso, el banco prestando unas tasas altísimas. Entonces, dice, no, pues, a mí sí me gustaría la casa, pero si me la dejan tanta. El problema es que el banco tiene unas tasas muy altas. Entonces, dejemos eso para más adelante. Y ahí estoy enguesado. Pero mire esto. Miren los precios a los que se valorizaban las viviendas en este periodo. Del 2003 al 2017. Y compárenlo con la inflación. Si usted saca un promedio de acá, ahí las viviendas se valorizaban en un promedio un 6%. Y como la inflación estaba por debajo del 3%, o sea, su vivienda ganaba valor en términos reales. Pero si usted coge los últimos tres años aquí en Cali, su vivienda no se le ha valorizado, sino en promedio 3,4. Y este año es el más malo de todos, 2,98. Y aquí la inflación fue 5,62. Aquí la inflación fue 13,12. Aquí la inflación fue 9,28. Entonces, mientras los precios suben en el 9,28, su vivienda solo se valoriza el 3. Mientras los precios de todos suben en el 13, su vivienda apenas subió el 3,6. Mientras los precios suben en el 5,62, su vivienda apenas subió el 3,6. A eso me refería cuando les estaba hablando de este tema de la desvalorización de la vivienda. Si los excedentes del 2023 fueran negativos, ¿cómo sería el reporte de excedentes a la subversolidaria? Pues no se hace, ¿cierto? Porque no hay excedentes. Esa sería como mi respuesta. ¿El reglamento interno de trabajo de una cooperativa lo debe aprobar el consejo o debe ir aprobado por gerencia? Oiga, dice que el patrón. Entonces, pues ambas interpretaciones serían posibles. Por un lado, el consejo de administración o junta directiva de las demás entidades es el responsable de aprobar toda la reglamentación interna. Entonces, usted va a encontrar cooperativas que el reglamento interno de trabajo lo aprueba el consejo. De administración. Pero el patrono es la cooperativa o es el fondo y el representante legal de esa cooperativa o patrono es la gerencia. Y de hecho, la gerencia es superior jerárquico de todos los empleados. Así que para mí también vale con que simplemente lo firme la gerencia y tiene toda la validez. Así que, pues decida usted. Pero me parece que las dos interpretaciones son válidas. En los informes a la OIA siempre hay que mandarlo en cero. Gracias. No, yo no sé de dónde sacar esto. Hay que repetir el curso. ¿Siempre hay que mandarlo en cero? No. Si hay transacciones que superen los topes, entonces no se manda en cero. Si hay operaciones que usted considera sospechosas, no hay que mandarla en cero. Y los productos, como mínimo, tiene aportes. Y los aportes tienen saldo. Así que ese es formato. No se va en ceros. Ahora, si hay ausencia de operaciones que superen los topes, pues reporte de ausencia. Si no hay operaciones sospechosas, reporte de ausencia. Si no hay reporte de tarjeta, pues entonces no se hace. Pero productos, al menos, ese tiene que ir con valores. Bueno, ¿cuál es el informe que envía el revisor fiscal en la rendición de cuentas del CICSES? Bueno, eso es bien polémico y pues yo diría que la respuesta está ahí, en la misma norma. En lo que es la circular básica jurídica dice ahí que el revisor fiscal debe remitir a la superintendencia un informe en la que diga esto. Entonces, ¿y qué les tengo que poner? Pues lo que dice ahí, certifico que la información reportada a través del CICSES al corte de los meses tal, tal, tal y pascual. Ha sido fielmente tomada de los libros, se ha dado cumplimiento a las normas legales. O sea, el párrafo aquí ya se lo dieron. Sí, ahí le están diciendo que debe contener el informe si está cumpliendo con las normas prudenciales y le toca a fondos de empleo de categoría plémico operativas. De hecho, sobre ese tema del indicador de solidez por aquí en alguna parte le dicen, vea, aquellos que les toca reportar el informe de solidez, el revisor fiscal de manera semestral debe enviar el certificado del cumplimiento de eso. Además, el revisor fiscal ya tiene responsabilidades y no le quieren pagar a uno prácticamente nada. Cuando el revisor fiscal todo el mundo es pidiéndole rebaja, quieren que uno haga bellezas por un salario mínimo. Dice aquí, el revisor fiscal debe incluir en su auditoría todo el tema de Sarele, pero además, pues, reportar si hay alguna desviación. Por aquí también, cuando habla de Sarlac, dice que deben enviar un informe de manera semestral. Y aquí dice que en las cooperativas con actividad financiera debe ser trimestral sobre el Sarlac. Y, pues, por acá dice que este informe debe ser trimestral para las cooperativas de ahorro y crédito y que debe ser semestral para los demás. Sí, para los demás. Y no dice, pues, si son de nivel uno, nivel dos, nivel tres. Inclusive le dice, oiga, ojo que esa información que reportan a través del CICSES, la responsabilidad de la calidad de esa información es del representante legal, el contador, por supuesto. Pero dice aquí del revisor fiscal, contador. Y, bueno, administradores van más allá de la gerencia, incluye el consejo de administración. Bueno, entonces, pues, yo creo que sobre eso debe basar el informe que usted envía. Pues, semestralmente, si no es cooperativa con actividad financiera, trimestralmente, si es cooperativa con actividad financiera, y debe hablar sobre la exactitud de la información, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento del indicador de solidez, solvencia, el cumplimiento sobre de que cumplió lo de Sarlac, Sarele, Sareme, Saro. En la circular básica está la obligación del revisor fiscal, no es sino que se agarre a buscar la palabrita revisor fiscal en cada uno de los riesgos. Y ahí lo va a ver. Y aprovecho de una vez para decirle que mucho fondo de empleados despistado todavía, que no está reportando trimestralmente la brecha de liquidez. Bueno, o esto está malo o estamos haciendo mal las cosas. Pero aquí dice que las entidades de tercer nivel de supervisión reportan semestralmente todo, menos la brecha de liquidez. La brecha de liquidez ahí dice que debe ser trimestral. Y recuerde que el revisor fiscal, el contador, los administradores son responsables de lo que allí se está reportando, de que se esté haciendo bien y demás. Además, a propósito, pues para hacer publicidad al tema, nosotros tenemos todo el tema de brecha de liquidez, IRL, solidez, solvencia en nuestro software de riesgos. Entonces, pues, ahí los invitamos. ¿Qué tratamiento se le puede dar a los créditos que están 100% respaldados de aportes, pero no cumplen con capacidad de pago? La respuesta solo es una, negarlo. O tiene capacidad de pago o no lo tiene. Los aportes son una garantía, no son una fuente de pago, a menos de que usted piense excluirlo cuando le llegue la hora de pagarlo para cruzarle los aportes. Entonces, pues, no, frito. O sea, ¿un crédito con qué se paga? Con plata. Ah, pero es que no tengo. Entonces, ¿qué es la otra? Pues, retirarse y sacar sus aportes. ¿Qué más le vamos a hacer? De hecho, pues, para los que eso les suene como feo, póngale cuidado que la circular vacía contable, el numeral 4-2, dice, para todas las modalidades de crédito debe tener una metodología que le permita evaluar el perfil del deudor. Nosotros tenemos en StarSol ya un scoring para eso. Y medir su capacidad de pago, que no es lo mismo que capacidad de descuento, ni que tiene como por tres veces los aportes. Eso no es medir capacidad de pago. Eso es otra cosa. Y en esa misma circular, mire lo que dice aquí este parrafito. Búsquenlo ustedes. No podrá considerarse como excepción la falta de capacidad de pago. O sea, usted tiene que tener lineamientos y criterios para el otorgamiento de los créditos, todo eso. Inclusive tener muy importante criterios para los que son miembros de junta de vigilancia, administradores, o sea, gerencia y junta directiva o consejo y sus familiares. Eso debe estar clarito. Y los que tienen, pues, los que se consideran partes relacionadas y le menciona esto. Entonces, usted no puede decir que la persona no tiene capacidad de pago, está más quebrado que un bulto de canela, no le alcanza ni para el mercado, pero no importa porque está cubierto totalmente con los aportes. Eso sería una excepción, pero resulta que usted le puede hacer excepción a todo, menos a la falta de capacidad de pago. Entonces, usted podrá decir otras cosas. No tiene capacidad de descuento, pero el asociado demuestra ingresos adicionales por la señora, porque tiene un negocio, porque entonces se le acepta para que pague por caja. Eso es diferente, pero no es que no tenga capacidad de pago. Lo que no tiene es capacidad de descuento por nómina, pero él tiene otros ingresos con los cuales podría pagar el crédito. Entonces, a pesar de que la entidad, su política recaudar por librasa excepcionalmente autoriza que sea asociado y teniendo en cuenta su buen hábito de pago y su buena garantía, que son los aportes, paguen por caja. Eso es una excepción, pero la falta de capacidad de pago no es excepción. Así que toca pues simplemente llorarlo y dejarlo ir, pero no hay excepciones a eso. ¿Qué estrategias puede tener una cooperativa de aporte y crédito para tener liquidez, dado que no se quieren transformar en fondos de empleados? Oiga, si esto es un mito muy jodido, que es que ¿cómo nos vamos a devolver a fondos de empleados? O sea, parte del hecho de que una cooperativa es una forma, una figura jurídica de carácter superior al del fondo de empleados. Ojo con eso, porque la evidencia demuestra lo contrario. Los fondos de empleados crecen mucho más rápido en número que las cooperativas con actividad financiera. Tenemos fondos de empleados de un tamaño enorme. El fondo de empleados de Cabipetrol tiene dos billones de pesos de activos. Promédico tiene más de 500 mil millones de activos. Presente tiene más de 400 mil millones de activos. Y hay cuatro fondos más con más de 200 mil millones de pesos de activos. Entonces no son una figura inferior, son una figura que tiene unas limitaciones. Solo pueden ser trabajadores de un grupo, de un sector, de unas empresas específicas. Esa es una limitación. No pueden tener personas jurídicas, no pueden tener amas de casa, estudiantes, menores de edad, comerciantes independientes, agricultores, caficultores. Eso es una limitación, pero no es una figura inferior. Si esto es una cooperativa de aporte y crédito de carácter empresarial, de hecho, le va mucho mejor como fondo de empleados. No tiene que inscribirse en el Fogacom, no tiene que solicitar autorización para la ejercicio de la actividad financiera. No paga impuesto de renta y puede recibir ahorros, igual que una cooperativa de ahorro y crédito. A la vista, CDAT, contractual, permanente. Cójame ese tronco en una doña. Esas son las opciones que ustedes tienen. O se convierte en cooperativa de aporte y crédito, que es dificilísimo, pero dificilísimo es apenas la puntica. Eso es bien, 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 bien difícil. Pero ese es un camino que usted tiene. Tiene que cumplir más requisitos que un tute. Tiene que tener el patrimonio adecuado, cumplir el indicador de solidez, tener ya montados todos los riesgos, operativo, liquidez, mercado, SARLAF, y se me olvida el otro, los cinco, créditos. Los tiene que tener ya montados. Tiene que tener, pues, todos esos dos, capital mínimo, solidez. Ah, tiene que hacer la posesión de los administradores. Entonces, se los revisan todos, que cumplan con todos los requisitos. Y si no cumplen con los requisitos, oiga, qué pena, no le puedo autorizar porque los directivos suyos no cumplen con los requisitos. O sea, no es fácil. Y la otra opción que usted tiene es transformarse en fondos de empleados. Y la otra, pues, trabajar con dinero de la banca, que está carísimo, aunque va a bajar lentamente en los próximos años, o fortalecer mucho su capital institucional, para lo cual tiene que dar excedentes y convencer a los asociados de que en vez de gastarse la plata en una fiesta de fin de año, guarden eso en reserva los próximos 10 años para que fortalezca eso así. Miren el caso, por ejemplo, de COPSERP. COPSERP tiene como 50 mil, 40 mil. Estoy exagerando como buen país, pero es una cifra de ese estilo. En puras reservas. Entonces, esos 40 mil millones de reservas, ¿cuándo se los van a llevar? Nunca. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Es más, si todos los asociados se van y al final no quedan sino 20, esos 20 quedan administrando esos 40 mil millones de reservas. No tienen por qué liquidar la cooperativa. Es decir, se vuelven entidades que no necesitan ejercer la actividad financiera porque tienen un capital propio que les da apalancamiento para hacer lo que quieran. Son súper competitivos. Entonces, oiga, no hay muchas opciones, la verdad te digo. Eso es lo que hay. De que hay que nos vamos a acercar al gobierno. Eso son discursos, pero en la realidad es muy difícil acceder a los programas del gobierno. Eso tiene más requisitos que un tú, te vuelvo, insisto, y están enfocados sobre todo en cooperativas de ahorro y crédito, aunque Analfe está pues haciendo seguramente contactos también para que a los fondos de empleados algo de eso le llegue. Pero hasta ahora lo que yo he visto es que los programas están muy enfocados y además están enfocados en segmentos que no nos interesan a muchas entidades, por ejemplo, los fondos de empleados, que en el microcrédito, que en el crédito popular, que en el crédito agropecuario. Entonces, pues, uno se ilusiona con ese tipo de programas, pero al final no son la solución que usted está buscando. El archivo de Excel, ah, bueno, eso sí, ahorita les voy a decir, los archivos de Excel, dónde es que están. Ah, yo la publicaré. En el blog pongo, pues, regularmente la información. Bueno, sobre el tema de este, del curso e-learning, hay varias preguntas, pero insisto que las voy a responder todas empacadas en una sola. Hasta ahora, el concepto que nosotros tenemos, de acuerdo con lo que está en el artículo, en la circular 57, es, ese curso lo tienen que hacer revisores, gerentes, y oficiales de cumplimiento y personas encargadas del salado, tanto principal como suplente, y todos tres, remitir el curso a través de la oficina virtual o de la ventanilla única por el sistema de PQRS. Por ahí, en el grupo oficial de cumplimiento hemos explicado, o han varias personas explicado muchas veces la forma de hacerlo. Eso no tiene pierna. Mandar el certificado allá a través del tema de oficina virtual, ventanilla única, PQRS, por ahí entra, selecciona el trámite, adjuntan los papeles, mandan el oficio, aquí estoy enviando los certificados de fulano, sultano, perano, mengano, principal y suplente, y listo. Cumplió. De todas maneras, como hay toda una discusión y es entendible, ay no, pero es que es arte era uno como gerente ponerse a hacer eso, y de verdad que yo los entiendo, eso es una cosa, un ladrillo. Entonces nosotros hicimos la consulta, estamos esperando que nos contesten, cuando nos contesten les comentamos qué nos dijo la supersolidaria, nosotros les preguntamos, oiga, de verdad los gerentes y los revisores fiscales principales y suplentes de todas las entidades, de acuerdo con lo que dice el artículo cuarto de esa circular, tienen que hacer el curso también, esperemos a ver qué nos dicen, sí, pero bueno, por ahora, entonces ahora sí, póngale cuidado a lo que les vamos a entregar y sobre eso seguiremos recabando. En nuestra página web usted va a encontrar un botón, no estoy seguro que todavía esté, ahorita John nos informa, pero yo creo que para hoy a más tardar mañana ese botón va a estar, usted va a poder hacer algo como este estilo, sí, a ver, a quién ponemos de todas que haya, sí, copriachón, entonces usted dice, lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el código de copriachón, entonces esto que está en Excel es un demo de lo que usted va a encontrar en nuestra página, entonces usted dice aquí, ok, copriachón, es la entidad 1377, entonces usted aquí va a escribir código 1377, enter, listo, ábrete sésamo, téngale paciencia, sí, es que es mucha información, ahí le aparecen, mire, las cifras de copriachón, desde el año 2016 hasta la fecha, oiga, copriachón, me les quito el sombrero, los felicito, es una cooperativa que sí ha triplicado en seis años, se parece a mí, que desde la pandemia hasta aquí me he triplicado en gordo, por estar aquí sentado con ustedes, no tengo que empezar ese ejercicio, de 55 a 63, 78, 86 a 105, 127, 150, 163, uno puede inclusive hasta filtrar las cifras, pero bueno, ahí están las cifras por suyas, son públicas, qué pena, eso está en la página web, y aquí le salen los indicadores suyos, por ejemplo, aquí está el indicador de calidad de cartera de copriachón, que en los últimos años se ha incrementado, es que ha estado duro el tema de riesgo de crédito, uno, porque están aplicando pérdida esperada ya, y entonces la calificación de la cartera depende de un escol, que pues esa vaina puede ser que uno tenga un crédito que está al día, y de todas maneras toca calificarlo en C o en D por el tema de la pérdida esperada, eso es uno de los efectos, el segundo, o en las explicaciones, el segundo es que el riesgo de crédito está más alto, o sea, sin duda, el amor aumentó, punto, y el tercero, que la supresoría ha apretado mucho más en el tema de evaluación de cartera, y entonces obliga a recalificar más créditos, entonces esas tres cosas explicadas podrían dar cuenta de por qué pasamos de estos indicadores por debajo del cuatro al nueve punto seis, eso le para el pelo a cualquiera, pero Corriachón dice, bueno, pero ¿y cómo está en el resto? Entonces usted se va para acá, para el informe comparativo, ¿cómo te parece? Y aquí ya no salió, mire, Corriachón, ni tal, está en el segmento quince, cooperativas con actividad financiera entre los cien y los doscientos mil millones de pesos, en ese segmento se encuentran veintiséis entidades, y entonces le empieza aquí a mostrar cada uno de estos indicadores el segmento suyo y usted cómo se han comportado, una verraquera, por ejemplo, cojamos uno porque no hay tiempo de ponerse a explicar tanta vaina, se nos va acabando el tiempo, ¿cómo está el tema del crecimiento de asociados? Y se puede oiga, el crecimiento de asociados está muy parecido al del segmento, y eso sí, pues se le da desinflado un poquito respecto a lo que han sido crecimientos anteriores, usted crecía al seis, casi al seis, un poquito más del seis, y otra vez casi el seis, y se le cayó al cuatro o cinco, mismo es que la economía va mal, hay un poco de gente que se retira para cruzar los aportes porque está ahogada, pero pues mal de muchos con sueldo de tontos, eso también le ha pasado al sector del dos mil diecinueve para acá, la pandemia, pues al principio nos pegó muy duro, hubo gente que le tocó retirarse, y aquí está el sector, o sea, este segmento, ese indicador segmento es válido, es el indicador promedio de esas veintiséis entidades, usted dice, y aquí el crecimiento de activos, desaceleró, véanlo ahí, ¿sí? El sector crecía el veintiuno, el sector el doce, crecía el veinte, el sector el once, crecía el diecisiete, el sector el siete, y aquí vean, empató con el sector, y le va a decir, por ejemplo, para saltarnos aquí, cosas como, por ejemplo, carteras sobre activos, bueno, ustedes los que de Corriachón lo mantienen entre el ochenta y cuatro y el ochenta y cinco, superando casi en cuatro o cinco puntos el sector, y que viene saliendo de una caída que tuvo por culpa de la pandemia, estaba en setenta y nueve, se cayó hasta setenta y seis, pero de ahí nos rescató el señor, ya estamos en ochenta y uno, lo mismo la financiación de depósitos, ¿cuánto financia de los activos los depósitos? El cincuenta y cinco por ciento promedio, en el caso de Corriachón es un poco más del setenta, y así ustedes pueden ir viendo todo, por ejemplo, a ver, les conozco aquí, el capital irreductible, ¿cuánto es del total? No hay problema, aquí hay unos comentarios, que esos comentarios son para el sector solidario en general, lo que yo encontré en mi análisis, pero usted es el que le toca sacar las conclusiones del suyo, no va a creer que esto que hay aquí son comentarios para usted, no, son comentarios del sector solidario más o menos generales, aquí que vemos una reducción de la rentabilidad, que vemos aquí una reducción de la rentabilidad, y uno dice, bueno, ¿y por qué se me cae la rentabilidad? Yo estaba enseñado a que cada cien pesos me quedaban libres veinte, ahora de las penas me quedan libres siete, el sector estaba acostumbrado a que le quedaban libres en promedio quince, durante la pandemia se le cayó porque nosotros sí dimos de verdad ¿cómo se llama? periodos de grasa, pero ahorita eso está régulo, por debajo de la inflación, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la inflación nos pegó duro, pero la gente tuvo que, o sea, las cooperativas estas, creo que todos, subir las tasas, entonces sí subieron los gastos muy duros, pero también las tasas subieron, entonces uno dice, en el tema de eficiencia, de cada cien pesos de ingresos aquí nos gastamos cincuenta y dos, no es que nos gastemos menos, porque la inflación nos pegó durísimo, en gastos de personal y gastos generales, es que produjimos más, más ingresos, pero, pues, lo que sucede es que también los costos se dispararon, ¿sí? Entonces los costos, no sé, por aquí en alguna parte, los veremos, pues son los que nos descuadran la cosa, ¿sí? Los costos de los intereses, de los depósitos, fue lo que se pegó, una disparada terrible, bueno, espérate por aquí, ah, bueno, y aquí al final está el índice de calidad de cartera, que era lo que estábamos buscando, entonces mire, en lo que es cartera en riesgo, aquí dice que este es el indicador suyo y este es el indicador promedio del segmento al cual pertenece, bueno, ese segmento allá está más bajito el indicador, bueno, entonces lo miraremos, eso es lo que ustedes van a encontrar allí, ¿no? Lo que van a encontrar allí en el, en el, en el formato, pero adicionalmente, espérate que es que lo cerré, la embarré, lo van a, usted simplemente recuerde, entra, le pone el código de su entidad, si cumplía con esos criterios que estábamos hablando de, espérate, yo tengo aquí Estados Internacional del Centro Solidario, espérame un tico, ya se me acabó el tiempo, a dos dígitos, aquí, no, espérate, estadísticas, estadísticas, aquí, espérate que se abra, si no está, es porque le falta información en uno de esos cinco años, entonces lo descarté por la distorsión que generan las cifras, y si no está, también puede ser porque tiene menos de 100 millones de pesos de activos, pero de resto, pues ahí usted las va a encontrar, mientras va abriendo el archivo, hay un resumen ahí en el que muestran los subsectores y los resultados, por si usted quiere ver cómo le fue al sector solidario, lo que yo encuentro es que el sector solidario perdió rentabilidad, fundamentalmente en las cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados por la disparada de los costos, y en las cooperativas del agro, especialmente las de caficultores, la caída en ventas fue brutal, las del agro, la caída en ventas fue brutal, las de, ¿cómo se llama? Las comerciales, la caída en ventas fue brutal, culpa de la economía, entonces, por ejemplo, a ver, vamos a buscar aquí, así, una entidad, una entidad caficultora, caficentro, que a veces se nos conecta de allá, caficentro, ah, no, pues esto es un caficentro, caficentro, entonces aquí está, caficentro 2176, entonces volvemos, escribo aquí, 21, 2176, a ver, hay que esperarlo, con calmita, ahí viene, ahí viene, listo, entonces mira, aquí están las cifras de caficentro, una belleza, cooperativa de caficultores de primer nivel de supervisión, yo estoy seguro que si uno busca en las ventas de caficentro, ahí está, las ventas, se le cayeron, es que eso le pasó a todo el mundo, de 61 subió a 73, a 93, y se le cayó a 72 millones de pesos, la economía, eso le pasó a la cooperativa de drogas, la rebaja, entonces usted tiene aquí, cree y servir, oiga, usted pertenece al segmento café, cooperativas de caficultores, cafetaleros, como quiera, ahí hay 44 entidades, y aquí está el comportamiento del crecimiento de los aportes, de la variación de los gastos, de la variación de los costos, bueno, los diferentes indicadores, está el tema de rentabilidad, así, pero aquí, el estudio aquí, ahorita con Riachón, con Riachón, no lo dejé actualizar, 13.77, entonces salida, 13.77, tres minutos, tengo tres minutos, entonces mientras él va cargando, recuerde, mañana inicia el seminario de, el curso, de actualización, entrenamiento, de oficiales de cumplimiento, pasado mañana, el de actualización de directivos, apóyennos, colaborarnos, participando, recuerde que no, no tenemos mucha agenda, para poder dar esas capacitaciones individualmente, entonces por eso quisimos hacer una cosa muy competitiva, donde no hubiera excusa para no participar ahí, vieron que 30 personas les sale, ya no me acuerdo ni la cifra, pero es una cosa, pues, loca, 30 personas les sale a 26.000 pesos cada una, de 50 personas, ahí les van saliendo pues los precios individuales y toman el rango máximo, igual hay que no puedo el jueves, no importa, igual inscríbalo, le llega el video, le llega el material, le hacen la evaluación, se certifica, después lo van a poder tomar por PCM, pero la idea es que no tomen un curso directivo ya tres o cuatro meses desactualizado, háganlo ahora, bueno, y ahí apareció Comriachón, entonces aquí les sale el informe comparativo de Comriachón, listo, pero está aquí a este lado un resumen por segmento, entonces a pesar de que aquí están las cifras de Comriachón, si la ven, el de arriba es del de Comriachón y el de abajo el del segmento, entonces la mora ha pasado de 3,3, 3,8, 5,5, 5,7, 6,6, entonces el segmento de Comriachón está en 6,6 y ellos están en 9,6, o sea, están tres puntos por encima, un 50% por encima del segmento al que pertenece, entonces ahí le caen las opresionalidades, dígaste por qué tiene una mora superior al resto, entonces no tendrá que explicar un riesgo, pero usted puede aquí ver todos los segmentos, estos son cooperativas con actividad financiera por tamaño, fondos de empleados por tamaño, cooperativas de actividad crediticia, o sea, las que prestan plata pero no tienen captación de ahorros, aquí está el número de entidades que cayeron dentro de la muestra, aquí están las cifras y si quiere ver los comentarios, pues están en el, que yo publique en el blog y si quiere ver los indicadores, pues esos indicadores, aquí hay una hojita que está una por una a las dos mil cuatrocientas entidades calculados, ¿sí? Los indicadores, bueno, no, esa es la información que hay ahí, si tienen dudas dentro de ocho días se las puedo, pues acabar de explicar, nos demoramos un poquito en publicar la información porque la supresionalidad se demoró bastante en publicarla, pero ahí está el análisis del sector solidario del dos mil dieciocho al dos mil veintitrés, donde usted se va a poder comparar, nos vemos mañana en el curso de preparación de oficiales de cumplimiento, pasado mañana en el de directivos y el jueves el de control social y el tres de mayo el pre-ICFES para el curso de la UIA. Feliz inicio de semana y nos vemos Dios mediante dentro de esos días. Gracias.